Hola amigas y amigos de Vuelto es Vida. Ajo elefante. Hoy toca sembrar nuestros ajos porque estamos a 22 de octubre, venguante, que es día de ajos y cebollas. Aquí hemos puesto uno de nuestros ajos normales y detrás nuestro ajo elefante. Y por enseñar un poquito lo que es este ajo también y lo que pesa, hemos puesto aquí la báscula, ponemos el ajo, llega a pesar más de 100 gramos, unos 120 gramos pesa este ajo. Lo vamos a poner más temprano que el nuestro, nuestro este lo pondremos un poquito más tarde porque en ensayos que hemos ido haciendo se ha visto que ponerlos un poquito antes es mejor y no se explica. Y bueno pues ya nos vamos a campo y a poner nuestro ajo elefante. Ahora clavaré la rodilla en tierra. Bueno pues vamos a poner nuestros ajos, como he dicho antes, aunque sea un poco repetitivo, estamos en venguante, poner los ajos en venguante, si no se salen de la tierra. Ya tenemos en el campo nuestra línea marcada como hemos hecho otras veces con la cuerda, pero en este caso hemos puesto una marca en el suelo donde van a ir nuestros ajos. Un pequeño agujerito y ya tienen todos la misma distancia. El ajo no hace falta enterrarlo mucho, veis aquí está la marca, se aprieta un poquito con la tierra y simplemente se hace así y ya está. Ah, por cierto, rodilleras. Importante, si se trabaja de rodillas, protegernos las rodillas. Y vamos a empezar a poner nuestros ajitos. Tapar un poquito, veis aquí está la marca, aquí se aprieta un poquito y seguimos. Ahora vamos a poner dos para que veáis la distancia. Estos ajos están a 30 centímetros, porque su cabeza se hace muy grande, se hará así y la otra así. Que tengan espacio, porque son ajos gigantes. La tierra está un poquito atemperada. Atemperada quiere decir que con las lluvias está un poquito compacta, pero lo suficiente para poder poner los ajos con las lluvias. Entonces hemos aprovechado menguante y hay que ponerlos. Si no pudiésemos ponerlos en la tierra, porque ha llovido, sí que se puede hacer meterlos en una maceta, sembrarnos en una maceta y luego cualquier momento que haya echado un poquito raíz, ponernos. Si puede ser el siguiente menguante, también mejor. Venga, seguimos. Espero que se me oiga bien. Hemos puesto aquí el micrófono y tenemos a Paco, que está pasando una pequeñita entre las niñas. Aprovechando el tempero de estas últimas lluvias. A mí me gusta ponerlos dos y luego tapo este. Pongo dos para ver la distancia, porque a veces en la marca se puede haber borrado o no la ves bien. Entonces ya casi visualmente la ves. ¿Ves la distancia? Ponemos este y este lo tapamos un poquito. Ahora ponemos este y este lo tapamos. Y fijaros que rápido se ponen. Bueno, y ahora me viene un ajo de los gordos, 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 gordos. XXL, casi como mi mano. Pues a la tierra. Otra cosa. Yo les corto un poquito la punta. Esta punta, que está sin cortar, yo la rompo un poquito. Bueno, es una manía. Parece como para que rompa mejor. Solo vamos a poner una línea. No tenemos más semilla. Y esta la intentaremos multiplicar. Y venga, nada más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. Y cuando cojamos los ajos, lo volcaremos en otro vídeo. Venga, muertos vidas. Ahora vamos a poder pegar. Y vamos a ponerlo en otro vídeo.